¿Qué rayo anda? Aquí andamos de nuevo, tiene como cuatro semanas, que no publico un video del carro, pero ya le he hecho unas cositas así, que el día de ayer me llevo una pieza, que no sé si se la vaya yo a poner o la vaya yo a vender, pero es un rear visor para la carruela del Eclipse, que es obviamente en fibra de carbono. Llevo rayado, así que no tengo, bueno si tengo video, pero no lo grabé para que se haga un video, lo pulí porque venía rayada la fibra, y traía el transparente, traía eso que le llaman piel de naranja, se veía muy feo el acabado de transparentes, lo quince fue que lo ligue con licha 1500, termine de ahí pulí, y ahorita les voy a mostrar la pieza, y pues bueno, es un video corto, pero solo para enseñarles la pieza, que tengo por acá, y posiblemente se la pongan, no sé, bueno, aquí se las muestro, y esta es la pieza, este es un rear visor, que es para la pieza, este obviamente va pegado con cinta doble cara, o silicón del que ustedes quieran, del con el que traen el paraorizas, pero básicamente, es esta leoncito para la cajuela, y pues ya saben que, pues me encanta la fibra de carbono, y pues ahí esta, ya estoy ahí, ya para que agarramos con los, con los players, de hecho también estas piezas también, las cañuelas, las mías estaban, o sea ya no tenía esta pieza de aquí, este bula, estas me las consiguió un amigo, pero como pueden ver, como ya no se consiguió en la agencia, está ahí está un poquito dañado, pero pues, la comparación de las que traía, que no tenían nada, pues, así esta el interior del carro, ahorita tengo esto desconectado, porque este medidor se lo voy a regalar a un amigo, y lo estaba yo probando para que sirviera, y mandárselo, ya voy a conectar el mío ahorita, pero pues así esta, y como pueden ver, vemos fibra en el tablero, en la bolsa del, de donde esta la bolsa de aire, los asientos, con sus cinturones cypher, y pues, hay acá, pusimos, adapté unos pedales de IETA MK4, de aluminio, al Eclipse, que les paso el dato, y este, y así, y así va esta pieza, de aquí, esta también es carbono, para los que me preguntaron si estaba pintada o que, esto es carbono real, carbono, muchos me preguntan de estas luces, estas luces, yo las abrí, y voy a hacer un video, aparte, y explicarles como es, que es fácil, ahí está, aquí el visual, así como ven, queda así, pero, eso no me convence mucho, así que no sé si se lo he ido a dejar, o, o no sé, a lo mejor se lo pongo un rato, y ya después lo ven, jajaja, pero pues así estamos, ahí están los pedales, hasta atrás, aún no corto, tenemos que cortar toda esta parte, aquí no se ve que pega, y bajarlo un poquito, para que se haga más, etc, pero ahí están los, los reines nuevos, también, y acá, también se cambió, está muy duro, y así está en perfecto estado, ahora sí, tiene todo sentido, todo bien, pero pues, así está el Eclipse, de acá, tenemos, retro, de los reines nuevos, y aquí los rengo, ya está, ya está, ya está.